Antes de comenzar, no sé si te acuerdas que hicimos un vídeo en el que abrimos un total de 200 cajas Operación Fénix y tengo por aquí lo que efectivamente pasó. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Hombre, sí me acuerdo. ¡Trae pa'cá! Escúchame, 201,90 euros. Que no sé lo que nos costó abrir la apertura, pero son un total de 100 ítems. Me viene bien porque esta caja que acabamos de abrir, barata no es. No, no, nos ha costado mucho y más. ¿Se han llegado? Tenemos la cien esquí, muchas gracias, Viro. Ah, hombre, para eso estamos. Me encanta perder. Me encanta perder y darte todo lo que pierdo. Otras 100 más te voy a tener que enviar. Te tengo que pedir una cosa y es que me tengo que muntear un segundo. Perfecto. Tardo nada y menos. Antes de comenzar, recordaos que estamos sorteando 5.000 dólares en premios de Kedro. Tenemos el primer sorteo 2 dólares, 15 dólares y 50 dólares. Ya sabéis que a partir de los 200 participantes se activa el sorteo. Este está activo, puede ser que en cuanto veáis este vídeo queden menos de 12 días, 2 horas y 29 segundos. Y estos que a partir de los 200 participantes se activan. Así que ya sabéis, link en la descripción, comentario fijado y vamos para allá. ¡Activo! Estoy. Perfecto. Vale, vamos a hablar un poco de la caja. Vamos a abrir Chroma Case, elegida por Black. Sí. De hecho, esta caja tiene un ROI del 56%, un profit que no lo hemos visto. Bueno, hemos visto profit, pero no vamos a decir quién de los dos tiene el profit. Como lo saca un cuchillo y sea un wood, yo, Vero, lo siento mucho, voy a la montaña más alta de Andorra, que esa vez es muy alta y bueno. No, 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 escucha, si toca un wood, me alegro, porque por lo menos las cajas que han costado cada una, más la llave, prácticamente 5,5 euros. Y hemos comprado 100 cada uno, en total son 200, echad cálculos. Es una locura. Mil lauretes en ambos canales. Si tuviese que pedir mi top 3, Karamid Marvel Fate o el Doppler, Tiger Tooth o un flip me gustaría. Tiger Tooth, sí, estaría guay. Tiger Tooth molan. De hecho, sabes que sigo teniendo el que me enviaste, ¿no? De hecho, los Tiger Tooth a mí me flipan porque solo te pueden salir factorino y minimal wear, ¿sabes? Es como los Doppler, o sea, no te va a salir un Tiger Tooth feo. De hecho, me acabo de enterar de ese dato. Las reglas, las mismas de siempre. Si me toca una roja y a Black no le toca ninguna roja, todo lo que haya abierto Black me lo tiene que dar. En el caso de que nos toque a cada uno el mismo número de rojas, pasaríamos a la siguiente categoría, que en este caso serían las rosas, Classified. Especialmente. Y si empatamos también en las rosas, pasaríamos a las restricted, a las moradas. Y así, pues… Y si te toca el cuchillo, eres el puto amo. Básicamente, solo te puedes desmontar, sí, el otro saca un cuchillo, mejor. En 3, 2, 1… Ahí va. Empezamos con Chroma. Entiendo que tienes, pero tienes al menos un 10%, Roto. ¿Tienes alguna rosa? No. Mira, la única rosa que tuve, que fue la Mionni, se la envié a Tarifa, la gambleó. Y adivina qué le tocó. Lógicamente, Minogun. Eje Tarifa se ha convertido en el rey de los contratos. Bueno, pero escúchame, de los 6-7 contratos que ha hecho míos, no le ha tocado ni uno. No sé si podemos ver una recopilación de los contratos. ¡Bueno! No me lo puedo creer. ¡No! Es que le ha sacado cosas. Bueno, lo que es lo mejor que ha sacado, ¿él sacó la White Lotus número 1 o qué sacó? Sacó la White Lotus número 1. ¿Y sigue siendo la número 1? Sigue siendo la número 1. De hecho, creo que en algún contrato, no sé si ha conseguido algo. Sé que estuvo intentando la Case Harden, la 6-6-1. Y en alguna caja, pues eso, le tocó el Mariposa Zafiro. Le tocó unos Guandest también top 1. ¿Te molan las skins de CSGO y estás cansado de que solo te toquen a fulles? Pues te presento Keydrop. Una página donde podrás conseguir las skins más exclusivas abriendo cajas, graneando, haciendo batallas, contratos, participando en sorteos, incluyendo los míos y mucho más. Si utilizas el link que tienes en la descripción, tendrás un 10% extra de depósito, 50 céntimos gratis si es la primera vez que depositas, y la posibilidad de ganar uno de mis sorteos. Le tocaron creo que otros guantes top 1, no sé. O sea, no tiene sentido lo de este chaval. Dios, elija sus favoritos, siempre lo he dicho. Y no me falta razón. Es que a mí no me toca nada. O sea, la kilovatio costó, cuando hice la Desert Hydra también en contratos me costó, todo me cuesta. Bueno, es verdad, yo vi un video tuyo de contratos, pero estaban guapos y palmases top, tío. Sí, es algo que está en mi ADN. ¿Qué pasa? Que se me ha quedado al lado de la roja y la rosa. ¿Entremedio? Entremedio. ¡Sándwich, eh! ¡Toma! ¡Vamos ahí! Primera rosa, 0,19. Me gusta, me gusta. Me vas adelantando. Yo, de momento, zona de confort, tranquilo. Chill, ¿no? Parada en boxers. Siento que las skills de hace años, o sea, tienen como su esencia, pero le dan mil vueltas a las de hoy en día. No, 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 la verdad, son feas de cojones. Mano War me gusta. Le veo así como un toque estilo príncipe. No sé, como que tiene esa esencia, ¿no? O sea, yo te voy a ser totalmente honesto. Mira, la magma la quita, si me la pondría, yo creo que ya. ¿Operación cuándo? Porque viene el verano y siento que el verano es una fecha rara para gastar dinero, ¿no? Bueno, ahora se supone que están tanteando el Overwatch, ¿no? Estaría guay que lo pusieran. Pero, tío, de verdad, necesito una operación ya. O sea, ¿la última operación cuál fue? La... ¿Cómo se llama, tío? ¡Ah! Ha pasado. ¿Se ha abierto a las primeras 20, virus? Claro, tío. ¡Ah! A una de la roja. Como me encanta. Esto parece un juego de... Jumperscare. Jumperscare, ¿no? Exacto. A ver qué se asusta más. Bueno, una cartel. Primera rosa. Bueno, vamos a empates, ¿eh? ¿Sabes que la mala quita, ahora que lo dices, no ha tocado en ninguna caja? No me ha tocado ni uno. Tres moradas. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale, ok. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Tengo cinco moradas. Me gusta. La probabilidad de rojas es una entre cien, ¿no? Mira, ha tocado una mala quita. Uf, esta está guapa, ¿eh? Factory new. Me gusta. Si alguien quiere un inventario color azul, está muy guapa, ¿eh? Otra mala quita. Creo que he dicho que no me ha tocado ni una y ahora mismo me han tocado dos. Sí, sí, sí. Qué locura. Me ha cambiado la... Lo de que te vaya a ganar por una rosa va a ser un poco loco, ¿eh? No te voy a decir que no. ¡Ah! A una de la rosa. O sea, el objetivo es no perder. Mucho dinero. Putas cajas, tío. Nada, es una estafa. Por eso, chicos y chicas, keydrop. Jossi, tío. Código black, chavales. También te vi que estás haciendo uno tocho de un arma. Cinco mil dólares en total en premios. Cinco mil dólares. Una de Serhidra, un lore, unos guantes, otra cosa más que no me acuerdo y otro cuchillo más, un slouter. Mira, tengo moradas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce. Y once. Uf, ostras. Pues me quedan tres cajas aún por abrir. ¿Cuántas te quedan a ti? Tres. ¿Abre su primero? Venga, va, abro yo primero. ¡Ostras! No puede ser que estemos ahora mismo contando moradas. Moradas. ¡Qué locura! Antes de puto hemos llegado. Joder, tío, es que te voy a tocar una rosa y voy a perder. Una morada, chill. ¿Cómo puedo desear que no te toque una morada? Es que es una parada. Me va a tocar una morada. Estamos en Pater-Virus. No me lo puedo santo creer, tío. Voy a por la mía. Venga, va, por favor, vamos, por favor. Sálvame este vídeo. Sálvame este vídeo. No te quiero insultar. Azul. Azul. ¿La abrimos a la vez? Una, dos y tres. ¡Fua, por favor! No te he pedido muchas cosas, pero te pido que no sea azul. Azul. ¡Ah, se quedó una rosa! No me lo puedo creer. ¿Qué hemos quedado? ¿Empates? Doce, sí. Doce, sí. No me lo puedo creer. Pues hemos empatado. ¿Qué tenemos que comprar? ¿Una extra? Pero, rollo, muerte súbita. Hacemos muerte súbita. Muerte súbita. ¿Pasamos? Muerte súbita. Venga, va, por favor. Puede ser muy épico, eh. Puede ser muy épico. Nada, azul, tío. ¡Ah! Se me ha perdido. Nada, he perdido, pero 4.000%. Joder, va a pasar la roja, tú. Azul. Uf. Esto es como los penaltis, eh. Va. Seguimos unos fallones. Puede ser muy épico. Imagínate un cuchillo ahora mismo. Es que... Oye, cada vez de un cuchillo merece la pena. ¡Ah, se queda una luna roja! ¡No puede ser! Te toca. No me lo puedo creer, tío. ¡Qué mierda! Estos vídeos los quitan años de vida, eh. Joder, tío. Es que, qué locura. Azul. Vale, voy a comprar otra. Tío, va. ¡Una morada, aunque sea! ¡Tien, no estoy pidiendo nada! Por favor. Morada. Vale, tenemos morada. ¿Eso tiene morada? Me toca una morada. Te voy a regalar lo que me toca en esa última caja. ¿Te toca un cuchillo? Te lo doy. Me sobra. Me toca una morada ahora, tío. No jodas. Sí, tío. La mereta de mierda. Pues nada, enhorabuena. Sí, he ganado. Claro, porque esta ha sido mi cuarta. Esta es la que te he regalado. Eh... Ganador de ganadores. Ganador de ganadores. Te vas a llevar asombrosa a cacártel. Primera parte en el canal de Black. Ha sido bastante más emocionante que esto. No os lo voy a... No os engaño que ha sido bastante más emocionante que esto. Tenéis link en la descripción. Comentario fijado también. Algo que decir, Black. Me gustaría una batalla underdog, tío. Haremos batalla underdog. Nada, chavales. Nos vemos en la próxima. Un beso. Cuidado, chavales. Peace. Bye. Adiós, adiós.